¿Qué tal amigos? Un saludo Telefreak para todos ustedes y estamos de vuelta en otro episodio de Castle Crashers Y fue aquí donde nos quedamos, vamos a pelear contra este monstruo que al parecer pues está bien difícil Bueno, que yo recuerde está complicado, pero al parecer solamente tenemos que aprender los patrones de sus ataques Y ya una vez que logremos anticiparnos, una vez que logremos anticiparnos a sus ataques, creo que después de eso ya todo va a ser sencillo Y creo que pues no se está poniendo tan difícil ¡Jujú! ¡Muere perra! Entonces, el secreto de este jefe es no ser tan ambicioso se podría decir O sea, tomártelo tranquilo, o sea, no querer pegarle tantas veces Porque de lo contrario, pues este wey nos va a terminar dando en la madre, ¿no? Pero bueno, ¡Uy, uy, uy! ¿Y está chido? Bueno, creo que nos ayuda un poco porque... Está también golpeando a sus... ¿Cómo se podría decir? ¡Ah, la madre! ¿Qué se está tomando? ¡Ah! ¿Se recuperó su vida? ¡Ah, no! ¡Fue un ataque! ¡Ah, sí! También está golpeando como que a sus, este... a sus secuaces, ¿no? O sea, no solamente nos ataca a nosotros, sino también a... Pues a los que son de su propio equipo, como podemos ver ¡Uy! Ya estamos cerca de vencerlo ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, maldición! ¡Uy! ¿Y saben qué? Olvidé comprar pociones Eso nos hubiera ayudado un buen aquí Pero como quiera, creo que ya le ganamos ¡Ah, shit! Creo que ya lo vencimos ¡Uy, uy, uy! ¡Y adiós, güey! ¡Ah, shit! Creo que no ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos vencido, chicos! ¡Uh! ¡Nice! Y hemos rescatado a la primer princesita La que está aquí Pero bueno, creo que tenemos que abrir el cofre ¡Uh! ¡Nice! ¡Tesoros, tesoros, tesoros para mí! Ok, vamos a agarrar todos los tesoritos que caigan ¡Excelente! Y hay que agarrarlos antes de que desaparezcan Así que hay que apurarnos Y... ¡Ah, excelente! ¡Wow! ¡Amigos, somos millonarios! Bueno, no somos millonarios Solamente, este, pues... Ya tenemos dinero para comprar armas ¡Ja, ja! ¡Excelente! Y así cruzamos el primer nivel del mapa Creo que es el primero, la verdad no recuerdo muy bien ¡Chingo de experiencia! ¡A huevo, güey! Ok, tenemos seis puntos para subir Vamos a subir un poquito la defensa Vamos a subir cuatro de defensa Uno de... Ah, fuerza Y uno de agilidad Ah, aunque... Sí, uno de agilidad ¡Venga, ese perro! Y vamos al siguiente nivel ¡Oh! ¿Vamos para arriba? Vamos hacia la derecha ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Vamos hacia arriba! Ah, sí, vamos hacia arriba A ver qué nos encontramos allá Más dinero ¡Excelente! Eso me agrada ¡Uy! ¿Qué es eso que está ahí? Ya ni me acuerdo muy bien de los enemigos ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere el perro! ¡Excelente! Creo que lo podemos montar ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué chido! ¡Chéquense, chéquense! Entonces está bien padre porque... O sea, aparte de que... El... Este reptil dinosaurio Ataca, pues, a todos mis enemigos También... Ah, yo lo puedo atacar Y creo que hace un buen de daño, ¿eh? ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh, no! Este güey me bajó de mí ¡Me bajó de mi dinosaurio! ¡No, no, 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 no! Eso no está chido ¡Ah! ¡La madre! Me están quitando un chingo de vida ¡Órale, perro! Ese mono... Ah... Grande... La verdad se ve fuerte Se ve como que... ¡Tough! Se ve... ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! Se ve como que va a estar difícil de... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué bien! Lo vencimos ¡Ah! ¡Qué bien! Nos logramos montar otra vez En... No sé qué es Es como un dinosaurio O una lagartija enorme Un dragón de Komodo verde Tal vez Muerte, perro Muerte, perro Muerte Y... ¿Será más sencillo Matarlos con el dragón? ¿O será más sencillo Matarlos con las armas? Porque creo que me estoy Tardando un poquito, ¿no? Bueno, ya se murió ¡Vamos! Está bien chido esto Y la música también es muy buena Creo que se le alcanza a escuchar, ¿verdad? Entonces está bien chido Porque nosotros lo podemos... ¡Ah! ¡Maldición! Nosotros lo podemos atacar ¡Ay! Podemos hacer dos tipos de ataques Con el dragón ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Nice! 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 ¡Fuck! ¡Maldición! Y sí, como se podrán dar cuenta Una de las cosas más complicadas Pues aquí es este... Esquivar las flechas No sé por qué me cuesta trabajo A lo mejor a ti no te va a costar trabajo Pero a mí sí ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Excelente! Y pues aquí vamos chicos Y hay que poner atención en la vida En nuestro HP Ya que pues este baja de manera... Pues rápida Si no, no ponemos atención ¡Uh! ¡Pinche combo! ¡No mames! ¡Ya muéranse! ¡Al chile! ¡Nadien va a sobrevivir ese pedo! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! La verdad está súper divertido Este videojuego ¡Ah! ¡Chequense! A ver cómo abajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Chequense! ¿Ven esas notas que están saliendo ahí atrás? Pues es... Es una mascota Y la verdad... No, no... ¡Ah! Ok, ya recordé Esta mascota Está bien chido Porque Ah... Nos trae alimento O nos trae lo que son cerezas Bananos Cosas así Y pues está bien chido Porque Ah... Así Podemos garantizar De que... Ah... Pues no sé Podemos tener como que Una fluctuación positiva Más bien un flujo de alimento Para que nos recuperemos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Un búho con diarrea What the fuck ¡Ja, ja, ja! Muerte por diarrea Bueno, aquí vamos ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Cofres! 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 ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! Y también tenemos un escudo ¿Ven? Está bien chido ¡Ay! ¡Déjame pararme! ¡Sanama, bitch! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Hijo de puerca! Como se podrán dar cuenta Esto... Las flechas son... ¡Hala! Son un fastidio Bueno, pero ya Iremos agarrando Un poco de práctica Y cada vez nos harán Más difícil Más difícil Más fácil ¡Ja, ja! ¡Uh! Agarramos un arma nueva ¡Muéranse, perros! ¡Hala madre, güey! Me cae bien mal Cuando hacen eso ¡Oh! ¡Qué bien! Muérese, perros asquerosos Parece que esta arma nueva Que conseguimos Tiene más ataque Parece que sí ¡Muérate, perro! ¡Hala! Se está poniendo Bien complicado ¡Uy! ¡Qué bien! Ahí está Listo Ya se murió Necesito recuperarme Un poquito Mi vida ¿Podemos montar A este venado? ¡Ah, no! También tienes diarrea ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Aquí está otra mascota Pero la verdad Prefiero la que tengo ahorita Porque, pues Necesito que me traiga Alimento A ver, a ver, a ver Estamos concentrados aquí Porque... ¡Ahí está! Eso de las flechas Como que no está chido ¡Ay, la madre! Creo que hemos perdido Más HP En lo que son Las flechas Que en los ataques Que nos hacen Nuestros enemigos ¡Ah, maldición! ¡Uh! Se cayó solo ¡Ah, maldita sea! ¡Muérate, muérate ya! ¡Ah, qué bien! Excelente Disculpen, amigos Me tardé un poquito Matando a ese enemigo Pero... Está poniendo complicado Ok, vamos por acá ¿Qué es eso? Son como que niños Perdidos en el bosque Y tomaron esa forma, ¿no? Como el Skull Kid En el Mayor's Mask Sí, porque tienen Como que una forma humanoide Muérate, perro ¡Ah, qué bien! Comida Por favor, dame comida Cofre, dame comida ¡Ay, latínale, wey! ¿Una mejor arma? ¿Qué es esto? Ok Supongo ¿Y allá qué? ¿No puedo entrar? ¿No? Ok, vámonos Excelente Continuemos, amigos ¿Y qué es eso? Un oso gigante ¡Ja, ja! Uno puede suponer Que es el jefe, ¿no? Pero en realidad no ¡Ay, también le doy diarrea! ¡Ja, ja, ja! El humor de este videojuego Pues uno puede decir Así como que ¡Ay, está como que bien Este infantil! Pero la verdad Es que está chido Ok, continuamos No sé por qué No me dejó atacar A ese monstruo ¡Uy, uy, uy, uy! Moneda, ven a mí ¡Ey, ya tenemos un buen de monedas! Se me hace que Ahorita después de terminar Este nivel loco Voy a ir a comprarme Unas pociones, ¿no? Se me hace que estaría Estaría bien ¡Oh, al parecer Todo el mundo está escapando De este monstruo! ¡Muérate, muérate! ¡Ja, ja! Está bien raro Es como que una bola de pelos Y la rola está bien chida Está como que bien animadora Así bien Tiene un trip así bien chido ¡Uy! Me tiró ¡Ah! Se está quemando ¡Ja, ja! ¡Ya muérete, güey! ¡Uh, qué bien! Comida, comida, comida ¡Ah, a la madre! Incluso a veces Hasta no sé ¿Qué es lo que está pasando? ¡Uh, qué bien! Excelente Y dirás Bueno, ya vencimos Al jefe De este nivel Pero, eh ¡Nope! ¡Ja, ja, ja! Ahí va el venado Con diarrea Ok, aquí vamos ¿Y qué está pasando? ¿Qué se está aproximando? ¡Es el verdadero jefe! ¡Ah! ¡Hay que correr! Entonces vamos a escapar En este venadito ¡Ja, ja, ja! Está bien chido ¿Cómo no le da diarrea Para tener un pequeño boost? Entonces, sí, chicos Aquí lo que tenemos que hacer Es, este Pues, evitar Que nos golpee Este vato Y tratar de saltar Los obstáculos Que se nos están presentando Ah, se ve sencillo La verdad Pero creo que ahorita Se pone más complicado ¡Uy, qué bien! Ah, sí Olvide eso de las paredes Hay que atinarles ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Ja, ja! Ahí va el venado Con diarrea ¡Ja, ja! ¡Uy! Venga, venga, venga Venga, ya vamos a acabarlo Vamos a acabarlo ¡Y, ay, ay, ay! ¡Au! No sé Me da un poco de ansiedad Esto porque siento Que cada vez va más rápido Y Siento que en cualquier momento ¡Ah! ¡Fuck! Voy a chocar con la pared Con la pared Ok Venga, venga Falta poquito Falta poquito Y lo malo es que abajo No te dice cuánto falta Para terminar Entonces es como que En cualquier momento O en realidad Falta un buen ¡Ja, ja! Venga, venga, venga Estamos acercando Supongo Falta que tengan que atacarlo Nada, no creo Que yo recuerde No hay que atacarlo No, porque no Abajo no está como que Una barrita de vida Entonces ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Excelente! Allá van las princesas Ok, creo que esta parte También está un poquito Complicada Porque ¡Ah! De hecho creo que es aquí Donde nos encontramos Al ¡Uy! Donde nos encontramos Al Al pez gato Parece ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Maldición! Tenemos otro combo ¡Excelente! ¿Vamos a recuperarnos? ¡Oh! ¡No! Uy, 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 uy Sí, le digo que la verdad Los Los Enemigos Y todo el arte Del juego Todo está bien chido Está muy original Pero es que No me esperaría menos De algo que sale en Newgrounds La verdad Van a decir ¡Ay! ¿Cómo hablas de Newgrounds? La verdad Pero está muy chido Denle una oportunidad No se van a arrepentir Entren a Newgrounds Punto com Newgrounds Patrocíname Mándame cosas gratis ¡Uy! Llamerito Nos daba ese flechazo ¡Adiós! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah! Es un fastidio Eso de los murcielaguí ¡Ay! ¡Shit! Ok, ok, ok Tenemos que buscar ¡Ah! Creo que nos podemos subir Al 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 Tiburón ¡Ah! ¡Yes! ¡Ah! ¡Adiós tiburón! ¡Ah! Me duró muy poquito el gusto ¡Maldición! ¡Adiós! ¡Pesecito! ¡Ven para acá! ¡Yes! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ala! Son un buen de murciélagos ¡Maldición! ¡Adiós! ¡Wow! Yo pensé que Yo pensé que íbamos a acabar Este nivel con ¡Ay! Con el jefe de atrás ¡Muerte perro! ¡Adiós! Y creo que ya sigue el jefe No O sí Vamos a recuperarnos Platanitos ¡Ah sí! Este es el nivel Donde nos enfrentamos Contra el pez gato La verdad está bien chido ¡Chéquense! ¡Jeje! Pero en el siguiente episodio Amigos Porque esto ya se acabó No olvides dejarme tu like Amigos Suscríbete al canal Déjame cualquier comentario Lo que tú quieras Abajo La caja de los comentarios Está abierta Y pues muchas gracias Por haber visto el episodio Nos vemos en el siguiente Amigos ¡Cuídense! ¡Telefreak out! ¡Telefreak out!